¡Uff! ¡Uff! Sales a la calle, todo es una mierda Empezan los mares, todo es una mierda Tengo piscaria, vuelen muy mal Sales a la calle, ya no tienes donde ir Sales a la calle, estoy tirado en una fe ¡Ay que sin ritmo! ¡Diversión, hay que en sí, bien menos content! ¡Ay que sin ritmo! ¡Diversión, hay que en sí, bien menos content!